Música Con la negrita nos contó lo que sucede Que el negro no puede, que el negro no puede Que está cansado no le importan las mujeres Que el negro no puede, no puede dormir Que está en la cama y ni un dedo se le mueve Que el negro no puede, que el negro no puede Que aunque la negra pone todo lo que quiere Que el negro no puede, no puede dormir Robaron en el cajín y hasta en la cocina Que el negro no puede ni de noche ni de día Hoy duerme en el balcón, mañana en la cama Y no pasa nada dormirán en el saguán Oye, Quique, William Pye, que saque la otra copeta Hoy la negrita nos contó lo que sucede Que el negro no puede, que el negro no puede Que está cansado no le importan las mujeres Que el negro no puede, no puede dormir Robaron en el cajín y hasta en la cocina Que el negro no puede ni de noche ni de día Hoy duerme en el balcón, mañana en la cama Si no pasa nada dormirán en el saguán Bim, bim, en el jardín Pá, pá, en el balcón Pá, pá, en el saguán Bim, bim, en el jardín Pá, pá, en el balcón Pá, pá, en el saguán Una vez que fui al zapato me encontré con un amigo Que desde que me molestó me aventó este besito Y tanto me lo cantaba y tanto lo repetía Que se me pegó el besito que cantaba noche y día Chilito mi quincuñao Chilito mi quincuñao Y el saludo es para mi amigo Julián En producción de su tierra Más a mi amante Luego fuimos a los pasos de mi amigo repetido Que se me parecen vestidos y a los santos le ponía Ya cuando nos despedimos el chiviste ya traía El besito pegajó que mi amigo repetía Chilito mi quincuñao 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 Pero ahora lo curioso es que ya desde ese día El besito pegajó que para nada se me olvida Y donde quiera te voy siempre ando yo cantando El besito pegajó que a todos bajos de mi amor Chilito mi quincuñao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!